¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Con esta nueva técnica, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver, es un color negro Negro Y yo sé que no me esforcé mucho todavía en difuminar esta parte de lo que es esta parte de aquí Esto se ve como... Esto me encanta Esta ceja siempre la chuleo yo porque siempre me sale mejor que la otra Yo creo que por eso me sale siempre bien Y bueno, traté de hacer esta ceja igual que esta Pero para la otra voy a tratar, ¿ok? Voy a tratar y voy a difuminar esto de aquí Por eso es importante para mí que ustedes comenten ahí abajito Y que le den su like Si les gusta este tono, este color de ceja ¿Ok? También pues bueno, me puse esto de delineador como tipo gatita Dije, ¿por qué no? Y cuando mi hijo me vio, antes de que él me viera y me dijera eso Al igual a mí me gustaría como que este tipo de maquillaje En ocasiones como tipo navidad, año nuevo O una ocasión especial Yo que sé, ¿verdad? Pero no lo usaría a diario este tono O tal vez sí y tal vez más Más, más El maquillaje no tan Tan pesado, no sé cómo ustedes lo vean Pero Francamente, para serles sincera A mí me encantó el tono, el color de ceja Siento como que Como que mi cara cambia muchísimo Y digo, bueno A lo mejor para los que ya me han visto físicamente Obviamente Lógicamente Que se les hace como algo Algo raro, ¿no? Y muchos más dicen Wow, no, pues me gusta mejor así Quédate así Y síguete pintando las cejas de ese color Y pues no sé ustedes qué opinan Y me gustaría su opinión Qué piensan De hecho, pues a mí me gusta Me gusta, ¿por qué no? Y tal vez sí lo estaría usando Pero trataré de Desforzarme más para Difuminar esto bien aquí Y no sería tan Marcado como acá ¿Verdad? Entonces en eso es lo que yo tengo que trabajar Y pues de hecho a mí me encantan las pestañas Ustedes saben que Las pestañas dramáticas así Me gustan Esta no está tan, tan, tan dramática Pero sí, sí me gusta Y sí la usaría como para salir a la calle Yo qué sé No sé Pues bueno, este video lo voy a poner con otro videíto Porque va a ser muy cortito ¿Verdad? Solamente les quería pasar por aquí Y compartirles Y que opinen Qué es lo que ustedes piensan Qué es lo que ustedes piensan De esta ceja Y me gustaría también Alasiarme el pelo ¿Verdad? Porque miren Como ven Ya les había compartido Uno de mis videos hace poco Que me lo corté Y pues miren Miren Esta parte de que estoy así Estoy sentada Estoy viendo la tele O estoy haciendo cualquier cosa Y así estoy Y así me ven Y así Y así Hasta me hago trencitas Y toda la cosa ¿No? Entonces Digo Me lo voy a lasear A ver qué tal Miren Ustedes qué opinan Ya parece fleco ¿Verdad? Miren ¿Qué opinan ustedes? Ahí comenten Ya activé la notificación Como para Se activen Que ustedes me puedan dejar Sus comentarios ahí Ojalá Y puedan ver sus comentarios Porque en el último video Me dejaron un comentario Y no lo pude ver Por nada Y me dio mucho coraje No sé por qué A lo mejor era un mal comentario Yo qué sé Pero de todas maneras Yo los bendiga Para los que tengan Sus malos comentarios Ustedes saben Que yo soy un corazón Noble Nunca va a haber un corazón Como duro ¿No? O sea como que La grosera de la Tania No, no, no Nunca Espero que nunca Pues sí Entonces yo quisiera laseármelo Ya que ustedes saben Como que mi pelo Pues es chino Cuando le pongo mucho volumen Como La crema O mascarilla O algo así Para mi pelo Para que se vea medio Este más como Más brillante ¿No? Pero voy a un día Intentarlo Laseármelo Ya que no Tampoco tengo la experiencia De laseármelo Y ya que estoy viendo aquí Miren cómo se ve Así que Pues bueno Mi gente Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Un besote Que Dios nos los bendiga Donde quiera Que ustedes Estén mirándome Y gracias Por favor Si eres nuevo Nueva Por favor Suscríbete Sé parte de la familia Blogueando con Tania Para que siga creciendo Más y más Y pueda llegar Más y más lejos ¿Verdad? Así que Les pido mucho su apoyo Su paciencia De mis contenidos Este Pues este Hay tanto de Es que no es de que yo tenga que Como que aparentar algo que no soy Ya les dije ¿Verdad? Yo les comparto lo que puedo Ya sea en la cocina Que tampoco soy experta en la cocina Pero pues le echo ganas ¿Verdad? O y también Antes de que me Este Este Bueno te lo digo Este Pues así Así que yo grabo lo que Lo que puedo Lo que digo Pues bueno Les voy a compartir eso A lo mejor Y les Les puedo ser No sé Más bien deseo Poder ser de bendición a sus vidas Yo aquí les comparto un poquitito De todo De tristeza De chillona De lo que sea El toño anda en la cocina Y tengo que ir a ver porque Ay no sé Señor Ya se le olvidan las cosas Y pues bueno Este Pues bueno mi gente bella Oh le iba a decir Ya se cayó otra esfera Es que Es que Mi mamá puso un arbolito Esos que se pegan a la pared Pero Es como un tipo mantelito En figura de árbol de navidad Y ella pegó las esferas Con un pegamento Con un tape Sin Ya abrió una soda ¿Saben por qué? Porque había una soda ahí En el lado del Del lavamanos Del lavaplatos Y nunca pensé que la La fuera a ver Y ahorita ya la abrió So ya para que voy Este Pues sí mi gente Voy a ver Es que no pasa nada Pero bueno Este mi gente Y digo no pasa nada Es que pues Ya sé que abrió la soda Mi gente bella Así que Todo está bien Todo está bien Entonces por eso Yo les comparto Lo que puedo Y pues bueno Deseo que te quedes Que te quedes tú Tú y tú Y por favor Y que no se te pase Al final de mi video Ponle tu manita ahí Y tu comentario Y este De hecho está pendiente El pastel del reto Que yo le puse a mi hermana Y yo no me lo voy a decir Aquí en el video Creo que ya le había dicho Uno de mis videos Yo no lo sé Pero mucho Yo lo publiqué Uno de mi muro De Facebook Entonces este Muchos ya saben ahí Y todavía está pendiente Y ya tengo todas las cosas Entonces ya nada más Es hacerlo Pero voy a hacerlo Voy a sorprenderlos A ver qué día Lo voy a hacer Es que mi hijo está aquí Haciéndome sus señas No sé de qué ¿Tú? ¿Qué estás así? No es mi amor Pues por eso Ay yo pues por eso Este Entonces está pendiente Ese video Mi gente bella Y pues bueno Por favor ahí Quédate Y este Comenten 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 Eh También les quería decir Que se oye de mi ceja También me faltó No sé si ya se los dije Ya me acordé Que esta Me encanta La forma de esta ceja Que la otra Así que Voy a tratar de trabajar más en eso Así que Ahora sí Chao mi gente bella Y Dios me lo bendiga Chao Pues bueno mi gente bella Yo sé Yo sé Tania ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos ¿Han estado usando la calcajada? Yo no sé Pues bueno Estoy batallando un poquito Muchísimo Con la ceja Pero Esperen Esperen Sean pacientes Mucho más ustedes sean pacientes Que yo Porque Paciente no lo soy Así que estoy tratando de ser paciente Y poder hacerlo Mejor que pueda Voy a tratar todavía De difuminarlo ¿Sí? Espero decir Es que esa palabra A veces me da miedo O sea no miedo Sino que ¿Será que lo estoy diciendo correctamente? Pues quién sabe ¿Verdad? Pero si no Pues ahí ustedes Corríganme Difuminar 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 Bien La ceja Ya que Pues Este no es negro Esta cremita Para la ceja No es negro Es esta Ay Ya estoy segatona Ah Es café Es café Bueno es este tipo de color Entonces El de ayer Si era negro Pero bueno Espérense Sean pacientes Ok Ahorita todavía me falta la base Este Las sombras Todo lo demás ¿No? Así que Déjenme Déjenme avanzar un poquito más Y ahorita Ustedes van viendo Como que el resultado ¿No? A ver si les gustó O no O el de ayer O el que ustedes Vieron anteriormente O el que van a ver al final Ok Así que Síganse Que va Pues bueno Ahora me voy a poner la base Me voy a poner esta Esta de aquí Con mi brochita Mágica Ah no se crea Mágica no La que nos saca de una puro Ok Ay no Es que de verdad A mi me encantaron Estas Brochas No sé Es la amistad Si se dicen brochas O O no sé Pero Quiero contarles Que definitivamente A mi me encantó Me encantaron Yo no sé Aquí comenten abajo Si las fueron a comprar Si 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 les gustó O no Pero A mi sí A mi sí me gustó Aquí Vamos a Y ahí cuenten Cuenten Si Si las compraron Y si los que no están enterados Dale Pues es que Pues es que yo no sé De cuál de gracias Estás hablando Ah Eso lo voy a volver a dejar En el Ahí Ahí abajito Para que Sepan de De cuáles Doches Estoy hablando yo Ok Bueno aquí ya Vamos poniendo Les cuento algo Francamente Francamente A las personas Que no les gustaron Mis cejas Es este Fue a A mi A mi mamá Y Y a mi sobrino Definitivamente A ellos No No les gustó Me dijo Me dijeron Que me veía Como que Me veía Fea Fea dicen Que me veía mal Me dijeron Que me veía Chola Y que no sé Qué Y bueno A lo mejor Hiciera A lo mejor Hiciera Me veía muy Me veía muy mal Si me veía Feilla Pero Muchos comentaron En mi muro Que Que se veía muy bien Que se veía bonita Y que Que muy bonita Quién sabe Puedo decirlo mentira Oiga no creerá Que hayan dicho mentira No creo Es que subí una foto A como me había yo A como yo me había pintado La La ceja Que les digo Que a lo mejor Ya vieron ese video O ahorita al final Lo vean Aquí anda mi niña Haciendo su escándalo O les digo Que estoy aquí En el cuarto Porque Ya no quise Hacer el video Allá afuera Porque allá está Mi mamá Viendo la tele Y no quiero Molestarlos Con Con mi ruido Con mi ruido De estar aquí Blogueando Y hablando Ya saben Que yo Experta No lo soy Y que Yo nada más Me pinto Porque Trato de Mejorar Pues A lo que estoy Pintándome yo Tratar de verme bien Tampoco Ridiculita Entonces Este Todo lo que les digo Mi gente Bella Ok Yo sé que ustedes Pueden encontrar Ahí el detalle No Ay no Pues es que te ves mal De ahí O te falto acá Te falto allá Y yo acá Con la Queriendome apurar Pues no lo veo Tanto Como que Pues bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahora voy a ponerme Las sombras Ustedes Esperen Ustedes sean pacientes Con las cejas Ustedes Ustedes Están tranquilitos Y yo nerviosa Porque yo soy la que Debo de estar nerviosa Como me voy a ver Al final ¿Verdad? Así que Vamos con La sombra Ok Yo me traje este tape Y yo ni en cuenta De qué tipo de tape Era Miren Este tape Es grueso Miren Yo nada más le dije Macupo tape Cinta Entonces agarré ese Yo creo que si va a servir A ver si no se me despinta Se me Como que se quita Lo que es la base Pero no Aquí traje unas tijeras Ok miren Pues ya me puse este tape Aquí Ay no me veo Venía rara Ok Ya me puse el tape Para no pasarme A ver voy a Vamos a hacer algo Algo bien Vamos a tratar De hacer algo Nice Voy a hacer lo posible Ok Como le digo Voy a hacer Dame eso Dame Es que esta niña Nada más ve algo Que llame la atención Como el tape Y ya empiecen Ni es mío Así que pues bueno Así que bueno Vamos a hacer un poquito De pacientes Como le digo Yo sola que debo De estar paciente Así que pues bueno Comenzamos Ya me puse aquí Este tape Quiero usar una sombra Diferente Ustedes que piensan Algo diferente Algo dramático O yo no sé A ver déjenme sacar las sombras Y aquí las voy a ir Mostrando Y a ver con cual Me animo Ok Pues miren Saqué esta Que tiene sus colores Ok Me gustaría usar Este rosita Pero no sé Ustedes que piensan Algo diferente Yo creo que si lo voy a usar Nada más déjenme imaginarme Cómo voy a usar eso Ese rosita Porque de hecho hasta el azul Me gusta Este azul De hecho me gusta Pero no sé Me gusta Me llama más la atención El rosa Pero no sé Si el rosa Ponérmelo Lo que es Nada más aquí No sé Vamos a ver Vamos a ver Cómo Bueno mi gente Todavía no termino Ok Todavía me falta Ustedes saben Que todavía falta Demasiado Supongo que falta Demasiado Bueno Yo solamente puse Rosadito Como pueden ver Primero lo puse En todo el ojo Luego puse Negro Y empecé Como que A regalo A todo Lo que es Todo el ojito Para Hacia Hacia adentro Este es ahí Este es ahí Imagínense No Pero bueno Voy a seguir terminando A ver qué tal El final El resultado Ojalá y me anime Editar este video De verdad Y les guste Como siento Que Me está Ya no está haciendo Bombitas Como que Me está gustando A mí también Así que Esperen el resultado Gente bella A ver Llego mi hijo A ver Vamos a ver Con lo que sigue ¿Qué sigue? Quiero ponerme Delineador negro En la parte Obviamente De arriba Aquí en el ojo Vamos a ver Qué tal Ok Es que miren Yo me siento Como que más Como que Aunque no los tengo Aquí Físicamente Me siento Como que más O sea Como que más segura Como haciéndolo Yo así A solas Y rápido Porque como que Estoy con eso De que Con la preocupación De que El video Se alargue Muchísimo Y como que Me vayan A impacientar Entonces Procuro hacerlo Ahorita yo solita Y ver Que ustedes Vayan viendo Los detalles Poco a poco Y al final Pues a ver Qué es el resultado Que voy a darles A ustedes Mi gente De ellas Así que pues Sigan esperando Ok Ahora me voy a poner El delineador Ese es el siguiente Paso Ok Me puse Este tipo Delineador Como tipo Gatita supongo Ok Espero haberlo hecho Igual Porque Les digo Yo creo que Es más nunca Más que Más que el día de ayer Que estaba haciendo Ese video Es creo que Esta es la segunda vez Que yo intento hacer esto Así que Espero que Vaya muy bien Ok Así que No olviden Darse un like Ok Para saber Si les está gustando Esto que estoy haciendo Pues bueno Ahorita me voy a poner La La pestaña Ok Yo sé que la pestaña Es lo que ya Termina de cambiar También tus 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 Ojazos Tus ojazos Pues los míos son zapatillos Así que los suyos No sé Que son Todavía les digo Ay que son A ver pues De donde me están viendo A mi me gustaría Que ustedes comentaran De donde Gracias mamá De donde me están viendo A mi me gustaría Que ahí escribieran Abajito Que aquí anda La Eli con mi niña No vais a tirarme Ahí el maquillaje Ya Así que Por favor A mi me encantaría Conocerlos a ustedes Ya que yo no puedo ver Quien se suscribe A mi canal A solo que Lo tengas Como Como privado O algo así Más bien no puedo ver Para que les voy a mentir No puedo ver No puedo ver Quien se suscribe A mi canal Este Ahí comenten No puedo ver Quien se suscribe A mi canal Este Así que Sienta la libertad De De ahí De este De escribir Bueno también Que tiene que ver Que nosotros Nos veas Veas quien se suscribe A tu canal Pero a muchos no les gusta Muchos les gusta Su privacidad Pero en sí No puedo ver Quien se suscribe Así que Ustedes ahí Este Ahí comenten Ahí abajo De donde me están viendo De donde son Este Así que Para darles Este saludito Para el próximo video Ok Así que Me voy a poner La pestañuca Con ustedes Bueno es que Si ayer me la estaba poniendo Y me gustó Como me la puse A ver A ver Mientras Ahí está Como ven A ver Tengo los labios Los labios secos Por eso me los estoy Chupando Imagínate así Cada rato Y a mí No me gusta Que ponerme Este Brillo Porque a mí Me desespera Entonces me lo ando quitando Me lo ando quitando Bueno ahí está Como ven Verdad que si va Si va cambiando El ojo No Voy a poner el otro Vamos a ponernos el otro En este caso No le quiten el pegamento Porque Ayer también No les quité pegamento Pero se los voy a quitar El día de hoy Porque si me gustaría Volvermelos a poner Para el siguiente Maquillaje Que me vaya a hacer A ver Estas fechas Hay personas Que yo quisiera ver En estas fechas Yo sé que son momentos Bien difíciles Para muchos Pasaron momentos difíciles Por todo de la pandemia Y las navidades Dejan de ser iguales Los días Esos momentos Que tú te juntabas Con esa familia Y a veces Digo No quiero tocar ese tema Porque tal vez Para muchos Es muy delicado Y deprimente Pero bueno También a mí En lo personal La distancia La distancia De muchas personas Que yo amo Y que quisiera tener Y que quisiera verlas Aunque sea ir de volada Y saludarlos en persona Pero no es posible Así que Pues Espero que esta navidad No sé Yo tengo mucha fe Y yo digo Señor Tú nunca le dejas De hacer milagros Y yo sé que nunca Debemos amar a Dios Por las maravillas Que Él hace Creo que me puse Malas pestañas Híjole Espero no se note mucho Creo que sí Sí me las use mal Ya me di cuenta No sé cómo las den ustedes Pues bueno Así las voy a dejar ¿Ok? Así que no sé Bueno El chiste es de que Se fijan en todo ¿Verdad? Vamos a ponernos esta Aquí se voy a ocupar Esta Ayer esta me Ayer que me la estaba poniendo Dice que Como que un poquito Se me llenara de pegamento Arriba de ahí En mi sombra Que tenía Ahí me entienden Ok No sé Nada más Nada más Por eso Sobre puestas Ahorita Bueno Sí pegan De hecho Sí están pegadas De hecho Sí están Pegadas Miren Está diferente ¿Verdad? Me veo diferente Bueno Así lo voy a dejar Y sí es cierto Mi hermana me dijo No te pongas Delineador negro Abajo Porque tu ojo Con el delineador negro Se te van a ver Más chiquitos Así que En este caso No me voy a poner negro Me voy a poner Uno que tengo por ahí Que lo he estado usando Cuando salgo también Y es uno blanco Si quieren saber Este pegamento es negro Ya Pues muchas chicas Saben Las que usan pestañas Tienen experiencia De conseguir su pegamento Tengo uno blanco Que ese me gusta Que tiene sábila No, no Creo que esté ahí mami Cuánto lo voy a buscar aquí Es que le dije a mi niña Que me ayudara a buscar El lápiz blanco Pero no me acuerdo Donde lo puse Porque lo estaba usando Entonces este No mami Te lo busco El blanco tiene como sábila Y es bueno también Y este también me gusta Este es negro Porque así no se te ve Si te llegaras a pasar Aunque el otro blanco Se seca Ok, yo digo mi hijo Es que es el que más impaciente Cuando uno puede estar callado Y estoy grabando Y le digo yo a él Déjame Déjame lo ver Espérate un ratito Como les digo Venía mi hijo Y ok Le digo que sea paciente Así que Bájale un poquito papá Déjenme buscar Ese lápiz blanco Se ve padrísimo Ya lo encontré Es este blanco Pueden ustedes buscar El blanco que a ustedes les guste La marca que a ustedes les guste Pues yo en este momento Tengo este Que estoy Ay, se me cayó A mí entonces se me cayó ahorita Este Ok, este es Es de esta marca LA Colors No es caro Este lápiz Así que Me lo voy a poner Y este lo utilicé Cuando según estaba haciendo el maquillaje De la Catherine Del Halloween No sé qué Mi hermana me puso A ver Espérame tantito Ahí está el blanco Miren Se ve bonito ¿Verdad? Así que Se lo recomiendo A mí me encantó Desde que yo lo probé El lápiz blanco Y tu ojo Mira cómo está rojo Y aquí mi ojo Ay Miren Entonces me encantó Y desde esa vez yo Yo estoy usando esto Así que Bueno, ahora ¿Qué falta? Yo creo que me voy a poner Un poco de Chapetitos Chapetitos Este, en las mejillas Colorete ¿Cómo le llaman ustedes En su país? Ahí comenten ¿Cómo le llaman en su país? Lo que se pone Chapetes Colorete Yo qué sé Así que Yo le digo chapete ¿Cómo le llaman? Rubor No Rubor, sí Rubor Yo qué sé Así que déjenme buscarlo Y ahorita Me acompañan Pues bueno Sí, ya me puse ahorita Colorete En las mejillas Ahora voy a poner este ¿Cómo se llama? Este No, esto se los enseño Porque ya ni sé Cómo se llama Ya me puse Este tipo de brillo De iluminado No sé cómo se llama Es este Muchos están riendo de mí Ay Tania Pues es que yo La verdad Me gusta el maquillaje Pero no Que yo me sepa tantas cosas De que Eso que soy mujer Así que pues bueno Voy a ponerme un labial Solamente tengo Tengo Creo que no me voy a poner rojo Me iba a poner rojo Pero no creo que no le da el rojo Así que me voy a poner este Que es como un tipo Rosado Este Este lo compré en Sephora Fenty Fenty Beauty Así que vamos a ponernos ese Y ahorita ya ver el resultado Que eso Espérenlo Pues bueno mi gente Así quedó el resultado Pero viéndome en el espejo En el baño Realmente mi ceja No me gustó No me gustó Porque sí la hice muy grande Muy exagerada Yo de verdad Que no me gustó Creo que también El video que acaban de ver O que van a ver ahorita No Tampoco No sé Creo que me voy a Seguir esforzando más Pero yo creo que Trataré de No hacerla tan gruesa de aquí No lo sé Así que Pues bueno Aquí termina este video Gracias por acompañarme Y bueno Ahí comenten abajo Si les gustó No les gustó Sigue practicando Tania Sigue intentándolo Hasta que Me salga bien ¿Verdad? Pues mal mal No está el resto del maquillaje Pero la ceja Como que sí ¿Verdad? No Está como que muy Muy junta ¿No? Me dice mi sobrina Parece chola tía Entonces no Pero no No soy chola Obviamente Así que Pues bueno Voy a seguir intentándolo A ver qué tal Y pues bueno No voy a darme por vencida Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Pues les mando un fuerte abrazo Ya se abro mis ojos Les mando un fuerte abrazo Y Dios los bendiga Dios siga derramando Lluvia de bendiciones Así que Cuídense mucho No se olviden Ponerle su dedito Y comentar Y de dónde son Y ahí ahí comenten Comenten Muchas gracias Yo no los bendiga Chao Hola mi gente Muy buenas noches Espero que sean muy bien Espero que hayan pasado Un estupendo día Y bendecido En el nombre de Jesús Hoy es miércoles Gracias a Dios Hoy este es Noviembre 17 Son las 6 y media De la tarde Pues bueno Yo ya estoy lista ¿Por qué? Porque voy a salir Voy a salir con Con la princes Este Ahorita mi niño No se encuentra En este momento Aquí en casa Y pues bueno Este Le doy el saludo Aquí a la A este A la mamá De su compañero De mi hijo Que es ahorita Donde está No voy a dar su nombre Entonces le mando Un saludo Y pues bueno Gracias Gracias por Por abrirle las puertas A mi niño Por tenerle ese cariño Muchas gracias Gracias Y por toda tu paciencia Así que Le mando un saludo Pues bueno Mi gente bella Así que Pues hoy como les digo Voy a salir ¿Saben qué? Les voy a contar Estoy tratando No sé si ya lo subí O no lo subí Espero haberlo subido No lo sé No sé si me animé A subirlo En los dos videos De mi ceja Que de planamente Batallado Saben que siempre En mis videos Les digo Una y otra vez Cada vez que me acuerdo O cada vez que me maquillo Que siempre tengo El problema con mi ceja Entonces Creo que me pasé De dramática Con mi ceja En los videos anteriores Que espero haberme atrevido A haberlo subido Y si no Pues ya les estaré Haciendo otro videito De mi ceja Arreglándomela Porque si me esforcé más Me esforcé más Pero yo creo que me pasé Demasiado Y en el último video De mi ceja Ahí estoy yo mencionando Las fechas Así que ustedes se van a identificar Habla de tal día Las junté mucho Y no las Y volví a no ¿Cómo se dice? Es que quiero Quiero ser segura Si estoy diciendo la palabra correcta Difuminarla No la difuminé muy bien Ahí ustedes corrijanme Entonces No lo hice Creo que no, no lo hice Y me di cuenta Ya hasta que yo ya había terminado El video y todo Me fui a fijar en el espejo Y entonces Lo difuminé Hasta con mi video Y creo que salió mucho mejor Así que Tengo una foto A ver si se alcanza A notar la diferencia Del video A como la foto Que después La difuminé mejor En este caso Nada más me pinté Un poquito No, es que me entró un mensajito Solamente Con el cepillito Me las peiné Y como que le di un retoque De pintura Nada más No me hice figura No me hice No me hice La forma Pues la forma No la calqué No la marqué Así que Pues no sé Lo que sí me hice Y creo que está notando Quizás Es que sí me hice Como el delineador Como gatita No sé cómo Llamarle Tal vez Está igual Estoy tratando De mejorarla Que se vean las dos iguales Pero yo creo que sí Yo creo que sí Esta es la que yo estoy viendo Y notando Que sí se ve como que más Más este Larguita Así quisiera que estuviera Miren Entonces voy a trabajar en eso Tani ¿Cómo te vas a ir así? Pues es que miren Realmente a lo mejor Ustedes lo notan muchísimo Pero yo haya ido Ya fui varias veces Al espejo Del baño Y realmente no se nota mucho No se nota mucho Como ustedes quizás Están tomando mucha Esa atención De que oh Si se te nota Sí o sea Si me pongo para acá De este lado De este perfil Este sí Pues No sé si se note Pero pues bueno Si me pongo de este lado Obviamente que ustedes van a ver Pues yo no sé Pues yo no sé Así que Pues nada más quería grabarles Este pedacito Y todavía no quiero grabarles De que ya está casi listo El árbol ya está Completamente terminado Decorado De sus esferas y todo Y hay otra sorpresa Que pues también les voy a enseñar Que mi mamá Está haciendo Pero todavía no ha terminado Así que pues bueno Ya se acercan las fechas Mi gente Ya se acercan Y pues ya no los voy a aburrir Aquí charlando Mucho tiempo Haciendo otra cosa Así que Pues bueno Mi gente Les mando un fuerte abrazo Y yo creo que Y yo creo que todos estos videos Los voy a poner en un video No sé cuánto Me vaya a tardar en ese video No lo sé No sé de cuántos minutos Por eso pongo mi voz De ratoncito Y de rápida Para que no se me aburran Y se me impacienten Así que Tú que me estás viendo Y lo vuelvo a repetir Tú si eres nuevo O nueva Suscríbete Este Para que Siga creciendo La familia Blogueando con Tania Y me apoyas mucho Con tu like Con suscribirte Con comentar Apóyame para poder llegar Más lejos Así que Espero que también De Perdón Ya me trabé De todos esos videos Que he hecho Y de los que vienen Si Dios me permite Espero ser de bendición Edificación a tu vida Llegando quizás A Poder compartir un mensaje Que realmente voy a A decir Realmente Un poco No falta mucho De que les voy a compartir Ese sueño Que les había dicho En uno de mis videos Estén al pendiente De ese De ese De ese sueño Que Dios me ha Me ha revelado Y que yo recibo En lo más profundo De mi corazón Y yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Lo que Dios Este Está ya obrando ¿Verdad? Así que Pues bueno Ya me trabé Ya no largo más el video Es que me veo por acá Y me veo con ustedes Por acá Y aquí anda la Eli Hoy si no Les comparto Miren No porque Bueno es que aquí La Eli ya la chispoteó Ya la regó La Eli Bueno miren Tengo un desastre De mi cama Esta colcha Ay Esta Esta se la lavé A mi niño Ahorita les voy a enseñar Para que vean Que a veces estoy mintiendo Se la lavé Le lavé sus fundas Y su Que cubre Que cubre el colchón Y bueno Esta es mi bolsa Con la que ahorita Me voy a ir Y este pantalón Está Espérate Eli Este Quiere que la acaricie Este pantalón Espera Tráeme las uñas Este pantalón En la mañana Se lo di a mi niño Pero es que a él No le gusta El pantalón de mezclilla Él siente que le lastima Le lastima Le lastima Pero bueno No se lo puso Esto que se ve En rosita aquí Es mi pijama Y pues como les digo Este Está limpia O sea No es como que haya Un gran tiradero aquí Entonces este Miren Miren Cómo me gusta Cálmate loca Cálmate loquilla Pues bueno Mi gente Muchas gracias por verme Y Dios me lo siga bendiciendo Grandemente Y pues bueno Así que Ahí nos estamos mirando Ahí ustedes me están mirando Pues más bien Chao Bye Od A 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 B A 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 Gracias.